hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe me llamo Dris y hoy vamos a aprender los verbos más utilizados en árabe así que empezamos antes de empezar con la conjugación de los verbos aquí tenemos un conjugador en árabe de los verbos que se llama KOTROB solamente hay que escribirlo en google y te saldrá y ya pones el verbo en el cuadro y luego dale a conjugar el verbo y te salen y te salen los tiempos con los pronombres personales vale que se llama KOTROB empezamos por el primer verbo que se llama entrar en árabe es DAJALA y tenemos el pasado que es ALMADI pasado MADI y presente ALMODARIA ALMADI y el imperativo que es ALMAR EMPEZAMOS por la derecha EL INTRO HUMA DAJALA y también podemos decir igual en español DEJALA sin sin decirle el pronombre personal, entró, dájala, entró también, se puede decir igual, hua dájala, o bien él entró, o solamente dájala, entró. Al presente, hua dájala, él entró, hua dájala, y hemos añadido la terminación del presente a la tercera persona del singular, que es ya, dájala, hay vídeos sobre, en el canal, sobre la conjugación de los verbos, también los pronombres personales, solamente hay que echar un vistazo, para añadir, como conjugar la raíz, un verbo, con las terminaciones de los tiempos, la raíz, la radical, más las terminaciones de los tiempos. Entonces, hua yadjulu, él entra, también podemos decir yadjulu, entra, y el imperativo, el amr, que es anta, udjul, udjul. ¿Vale? Aquí tenemos la terminación, que es un alif, un alif, udjul, udjul, dájala, yadjulu, udjul. ¿Vale? Dájala, yadjulu, udjul. Y una frase, aljumla, que se llama en árabe, aljumla, aljumla, con la jim, la jim, aljumla, que es la frase. El alumno entra a la clase, yadjulu, atil mido, ilalqismi, yadjulu, entra, atil mido, ilalqismi, a la clase. A es ilalqismi, alqismi, la clase. Yadjulu, atil mido, ilalqismi. Seguimos con el segundo verbo, que es salir, haraja, haraja, y igual, como antes, al pasado, que es al madi, al presente, al mudare, el imperativo es al amr, entonces a la tercera persona. Y cabe señalar que, para sacar el infinitivo del verbo, tenemos que conjugar el verbo a la tercera persona del presente. Porque en árabe es haraja, salir, aquí es el infinitivo, pero en árabe es a la tercera persona del presente. Haraja es salió, ¿vale? Salía o bien salió. Entonces así, haraja es el infinitivo del verbo, siempre está a la tercera persona del presente, al pasado. Entonces, los tiempos, pasado, al madi, presente, al mudare, el imperativo, al amr. Siempre con la tercera persona del singular, hua haraja, salió, salió, y también podemos decir haraja, salió solamente. Al presente, al presente, hua haraja, añadimos la ya, la terminación del presente a la tercera persona del singular, hua haraja, 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 hua haraja. O bien solamente sale, sale haraja. Y al imperativo, ante, pohoraj, pohoraj, siempre ponemos un palo, un alif con u, y el sucun, el círculo sobre la última consonante. y con la frase al-jumla aquí tenemos porque es y ya y ya hemos puesto la t porque ya y ya no es el y ya es la terminación de la t entonces salir es jara 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 seguimos con el tercero el número tres que te va que es escribir que te va que te va el año pasado hua que te va hua que te va escribió escribió el escribió el es hua escribió es que te va vale o podemos decir que te va es escribió y como he dicho antes el infinitivo del verbo es que te va al para la tercera persona del singular al pasado que te va escribió y al presente hua yectubu hua yectubu añadimos la terminación ya yectubu el escribe o bien yectubu y escribe y el imperativo anta tu uctubu escribe aquí ya ni dimos u uctubu y el circulo sobre la última consonante del verbo uctubu y la frase al-jumla la al-jumla que es sa'id escribe una carta escribe una carta sa'id escribe una carta yectubu 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 sa'id escribe una carta una carta yectubu sa'idu sa'idu risalatan 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 una carta risalatan y el número cuatro el verbo estudiar estudiar que es darasa 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 vale estudiar en el pasado hua darasa hua darasa el estudio o solamente estudió darasa estudio darasa vale y al presente hua yectubu su hua yectubu su hua yectubu su hua yectubu su el estudia el estudia yectubu su hua 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 yectubu Aquí tenemos la terminación T Porque se trata de IYA IYA, femenino IYA IYA, IYA Tadroso Fatima Al Arabiata Número 5 Tenemos Trabajar Que es En el pasado Al Arabi El trabajó 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 O bien Trabajó solamente O bien El presente O añadimos la IYA IYA, 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 IYA IYA, 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 I es nada malo añadimos la n nada malo la terminación de de nosotros nada malo con la cada con la cada día yo me la mano nada malo con la yo me y el verbo ir el verbo ir es que es dhahaba, dhahaba, dhahaba en el pasado, huwa dhahaba, el fue, u bien dhahaba, fue el presente, huwa yadhahabu, yadhahabu, que es el ba, u bien ba, yadhahabu el imperativo, anta idhahab, anta idhahab, tu be y la frase al jumla, que es, mi hermano, ba ahora, ahora al mercado yadhahabu, yadhahabu, que es, ba, achi, achi, mi hermano, al ana, al ana, al ana, que es, ahora y la, a, u bien, al asuqui, mercado, yadhahabu, achi, al ana, i la asuqui y número siete, beber, shariba, 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 en el pasado, huwa shariba, huwa shariba, él Y aquí tenemos la raya de abajo Y eso con sobre la última consonante Y la frase que es el jumla Un ejemplo El niño bebe la leche El niño bebe El verbo correr Que es racada También decimos yejri El madre es Con la d enfática La d enfática fuerte Dó, dó, dó Rekada Rekada Corrió O bien Número nueve, pedir talaba, talaba. En el pasado, hua talaba, él pidió, hua talaba, pidió presente, hua yatlubu, él pide, 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 yatlubu. la frase Karim pide un bolígrafo también se puede decir En el pasado En el pasado En el pasado En el pasado La línea Cuando habla su madre Seguimos con el número 11 En el pasado Porque la línea Él vestió Él vestió E el vestío Y la línea Y él se convirtió Él aan El vestí Elle vestí Vestí U To también Pencero El vestí El vestí Vestí El vestí El vestí esz Vestí También Mariam Mon El vestí Me A Miriam o bien Mariam, viste su abrigo, viste tal beso, tal beso, mi atafuja es su abrigo. Seguimos con el número doce, bajar, nazala, nazala, en el pasado, huwa nazala, el bajo, huwa nazala, el presente, huwa yanzilo, huwa yanzilo, el baja, o bien, yanzilo, baja, imperativo, al amr, anta inzil, anta inzil, tu baja. La frase que es el jumla, nanzilo ila al sirdabi, bajamos, nanzilo, nosotros aquí, nosotros, nanzilo, nanzilo, ila a, o bien, al sirdabi, 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 al sotano, nanzilo, ila sirdabi. Treti, subir, que es saada, 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 sa, con la saada, saada, in el pasado, huwa saada, el subio, saada, que es subio, in el presente, huwa yasadu, el sube, o bien, sube, solamente, yasadu, yasadu, y anta, tu sube, yasadu, yasadu, y la frase, ejemplo, que es el jumla, samira, sube la escalera, tasadu, samiratu, asulama, samira, que es samira, un nombre, tasadu, sube, tasadu, la escalera, asulama, asulama, y el número cazorte, que es portar, o bien, yibar, hamala, hamala, en el pasado, es huwa hamala, el subio, el subio, hamala, el sube, en el presente, yahmilu, huwa yahmilu, y imperativo, anta, ahmil, ahmil, vale, ahmil, sube, vale, bien, sube, también, o bien, podemos decir, yiba, y llévate, y llévate esto, vale, o bien, porta esto, depende de la, de la frase, el contexto de la frase, la chica, yiba, un bolso grande, o también, la chica, porta, un bolso grande, al fatatu, tahmilu, tahmilu, kisan, kabiran, tahmilu, kisan, un bolso, kisan, o bien, grande, también decimos, haqibatan, haqibatan, aquí, un bolso, por ejemplo, kisan, un bolso de, un bolso de basura grande, por ejemplo, vale, un bolso, y también, si podemos, haqibatan, un bolso de mujeres, vale, haqibatan, haqibatan, kabiran, grande, vale, el número quince, que es el verbo, recoger, o bien, reyunir, jamaa, jamaa, en el pasado, huwa jamaa, el subio, o bien, huwa jamaa, el reminio, el recogio, también, y al presente, huwa yajmao, el recoghe, el recoghe, y anta, tu ejmaa, recoghe, tu recoghe, vale, y la frase, la frase, la frase, la frase, tómula, que es, el funcionario, el funcionario, recoge sus papeles, el funcionario, recoge sus papeles, yejmao, al muwatdafu, awraqa hu, yejmao, recoge, al muwatdafu, que es, el empleado, o el funcionario, recoge sus papeles, awraqa hu, sus papeles, vale, entonces, recoger, reyunir, también es, jamaa, jamaa. El número 16 En el pasado En el pasado que es Él pagó Él pagó Él pagó El presente Él pagó Él pagó Él pagó El imperativo es Anta edfá Anta edfá Tu pagá Tu pagá Y la frase que es El júmla El cliente Paga el precio del café Yedfájú Al zabón Taman al cahuete Yedfájú Paga Al zabón Al zabón El cliente Taman Taman El precio del café Al cahuete Al cahuete El número 17 El 17 Que es Ríyer Dajíká Que es Dá Con la dad Dajíká Dajíká En el pasado Húwá dajíká Húwá dajíká Él río El río En el presente Húwá yedfájú Él ríye El ríye Húwá yedfájú En el imperativo Anta Ibhá Anta Ibhá Tú Ríye Y la frase Ejemplo Al júmla Que es la frase Al júmla La madre Sería Con su hijo Al amu Al amu Que es la madre Sería Tadhákú Tadhákú Máá Wladíha Tadhákú Máá Wladíha Máá Con Su hijo Wladíha Mááá Mááá Víjete Uchú Que es Kúrtá Que es Kátáá Kátáá En el pasado Húwá Kátáá Él Kórtó Húwá Kátáá El primer presente Húwá Yekhtááú Húwá Yákhtáú Él Kórtá Él Kórtá Y el imperativo Es Anta Iqtáá Anta Iqtáá Iqtáá Kés Tu Kórtá Y la frase Aljumla El Kárpíntéru Kórtá Línea Al-Najjáru Al-Najjáru El Kárpíntéru Yákhtáú Kórtá Al-Kháshabá Kórtá Kés Yákhtáú Al-Kháshabá Línea Línea Y Número Díete Díete Número Aka La Kúmer Aka La Kúmer En el Pasado Es Húa Akala Él Comió Él Comió En el Presente Húa Ya Kulú Él Come Él Come ¿Vale? Y el Imperativo Al-Amr Anta Kul To Kome Anta Kul Aquí es Un poco Irregular Irregular Este Verbo Al-Imperativo Kul ¿Vale? Kome Kul La frase Al-Jumla Salim Come Una Manzana Salim Come Una Manzana Ya Kulú Salim Tu Fá Hatan Ya Kulú Kome Salim Es un Nombre Una Manzana Tu Fá Hatan Tu Fá Hatan ¿Vale? Y Con el Último Verbo Tomar Tomar Que es Ajada Ajada En el Pasado Hua Ajada Hua Ajada O bien Ajada Tomó Tomó Y en el Presente Hua Ya Judo Hua Ya Judo Él Toma O bien Ya Judo Toma Anta Imperativo Aquí también un verbo irregular en el Imperativo Chud Chud Al Amr Anta Chud E Tu Toma Y la frase que es el Jumla El El Alumno Toma El Libro Ya Chud Ya Chudu At El Mido Al Kitaba Ya Chudu At El Mido Al Kitaba El Alumno At T Mido Toma Ya Chudu Ya Chudu Al Kitaba El Libro Y ha sido todo por este vídeo os digo muchas gracias por vuestra atención solamente hay que mirar el conjugador en árabe para para saber para saber las los verbos irregulares en el en los tiempos de presente también en el imperativo vale شكرا جزيلا لكم ومع السلامة إلى اللقاء ¡Gracias!